Al compás del tiempo, yo sigo escribiendo una canción Llena de recuerdo, que habla del amor, que yo aquí te tengo En mi habitación y en el pensamiento, son tantas emociones, tantos sentimientos Para expresar todo lo que quiero, que me quedan cortos todos los remordimientos Están presentes en todo mi deseo Otra vez aquí sentado en mi habitación, otra vez imaginando una nueva canción Cable de la vida, de las cosas que me pasan Va pasando un tiempo yo aquí metido en mi casa Lo mismo salgo a la calle, tengo tiempo pa' pensarlo Me gusta quemar el aire y con libertad respirarlo Yo en el capullo, en la radio, al compás del tiempo Yo sigo escribiendo, lleno de poesía, de viejo cuaderno, así va la vida mía Y yo soy un poco bohemio, yo te doy la alegría Y ese es mi único premio Una canción diferente Contra a toda la gente Que me escucha en la distancia Siempre buscando esa rima Aunque me cueste encontrarla Miya Awesome